Caballero, nada, miren, me acabo de entelar a la mismo, aquí en la prisión de Cinque y Medio, que acabo de cogerle un Grammy a la categoría Mejor Canción Urbana. Nada, mira, ese premio, más que mío, ese premio es el fruto y el sacrificio de muchos artistas, es el fruto y el sacrificio del pueblo, porque esa canción, en esa canción tratamos de expresar el sufrimiento del pueblo durante 63 años, ¿sabes? Ese premio es el fruto y el sacrificio de San Isidro, ese premio es el pueblo, ¿sabes? Ahora mismo yo sé que ese premio es el pueblo, el pueblo fue el que hizo grande la canción, y el pueblo se merece ese premio, y es de ustedes, Caballero, súper conectados, esos de los cubanos que están fuera, los cubanos que están dentro, los cubanos que protestaron el 11 de junio, los cubanos de todo el mundo en general, ¿entiendes? Eso es para todos los cubanos, Caballero, ahora mismo tengo una emoción inmensa, ¿entiendes? Estoy enfermo, pero...